Roger Suidorowicz Tratado Práctico de Medicina y Terapia número 39 No es esto decir que no pueda ser útil aún en las lesiones orgánicas, sino que será muy accidental y solo por la recrudescencia de la inflamación anunciada por calos fríos, incomodidades, calor y fiebre. Las afecciones crónicas que corresponden a acónitos son poco numerosas, y tienen todas un sello febril o de eretismo, como se ve por los síntomas siguientes, irritabilidad moral, insomnio, síntomas gástricos, piel amarilla y seca, cefalalgia habitual y supraorbitaria, movimientos congestivos en diversos puntos, ligeras epistaxis, palpitaciones, deposiciones duras, negruzcas, pero con forma regular, orinas encendidas y calientes, rigidez y sensación como de contusión en los miembros, pulso vibrátil y agravación por la noche. Las afecciones en las que menos indicado está el acónito, son, caquexias y fiebres écticas, frecuentes residivas de irritaciones mucosas, ya vaginales, ya bronquiales. En el engrosamiento de las membranas y su adelgazamiento por la disminución de la tonicidad a causa de congestiones vasculares repetidas. Se le cree eficaz por algunos síntomas en las leucorreas ligeras, en las irritaciones uretrales, la flegmasía alba dolens y la eclampsia de las recién paridas. Juzgamos que serán muy raros los casos de esta especie en los que el acónito pueda ser útil. Lo mismo decimos de las afecciones mentales con ideas fijas o con alternativas de alegría y desesperación, o con temor excesivo de la muerte. Todos los síntomas de espasmos, preliminares de una afección grave, corresponden mejor al acónito que a ningún otro, incluso los primeros momentos de una hernia estrangulada. Aún cuando los fenómenos de concentración anuncien la participación de los grandes aparatos orgánicos en la lesión local, porque aún en este caso, el acónito puede impedirlo, pero los momentos son cortos y pocas veces está el médico presente. Importante es apreciar el carácter de las enfermedades crónicas por los conmemorativos y la etiología, como se ve por el siguiente ejemplo, si un eczema situado en la pelvis, o un dartro exudante, o si, en fin. Un prurito vaginal con leucorrhea hubiese desaparecido, desarrollándose antes una gastralgia, y hay sed, dolor fijo, lancinante, agravación por el movimiento y el reposo, sensibilidad en el epigastrio a la presión, el acónito podrá aliviar. Pero para curar es necesario dar los medicamentos indicados en la enfermedad que desapareció, Madrid-Venezuela-Miami-Royers-Sidoro-X-2000-22-Royers-Sidoro-X.